Una de las agrupaciones más esperadas del concurso, está comparsa Los Colgaos. Bueno, vemos la silueta... ...de un barco. Sí. Ah, eso parece. Eso parece, pero habrá que esperar un poco para... ...ver un poco más. Y un, dos, tres, cinco. ¡Ah, que los están robando Cádiz y le van a arrancar! Su juventud y sus tesoros, su alegría y su paz. Su futuro, sus industrias, sus viviendas, sus vecinos, sus secretos, sus leyendas. Y pa' que no se la quede gente extraña. O mejor, la robo yo. Y un grupo de gaditanos, que estamos medio colgados. Altito ya nos dijimos, puse hasta aquí hemos llegado. Y nos volvimos bajadas, por cumplir un plan maestro. Vamos a llevarnos acá y que pa' eso Cádiz es nuestro. Y a la ciudad enterita, de la luna la colgamos. Y antes de que nos la robe, nosotros nos la llevamos. Y esta es la fantasía, que este jornado te va a cantar. Vente y súbete a mi barco, que Cádiz esta noche ha hallado a volar. Vente y súbete a mi barco, que Cádiz esta noche ha hallado a volar. Cádiz por el cielo navegando, volgadita de las trenzas de la diosa de los vientos. Cádiz nuestro suba al cielo y ponte a salvo, deja el mundo allí debajo y pon rumbo al firmamento. Cádiz, yo quiero imaginarte, huyendo de tu destino, tu miseria y tu dolor. Cádiz mirando el reflejo del fondo de los espejos, tu reino no es de este reino que es del cielo y es del sol. Cádiz yo vengo a rescatar el enamorado, y me imagino mi copla que es la toca de un colgao. A veces parejo de plata, y a veces parejo de guerra, que Cádiz no es de este punto, de este punto, de este punto, ni mi tierra de esta tierra. ¡Ah! 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 Marca el rumbo al cielo, marca el capitán, que ya está amaneciendo un nuevo carnaval. Y clavan esta nube el ancla al corazón, que yo le canto al pueblo colgadito por tu amor. Porque mi ciudad no es invisible, ni es tan derrada bajo el suelo. La clave que llevarla al embargo, para que brille, que brille del cielo. Y a los peidores fariseos, que vengan a la de castigo, si dicen que aman a Cádiz, pero solo me han sorrido. Y a todos los falsos amantes, yo les juro, yo les juro, que es el agraño de tu amigo. Y a ti que sí que amas a Cádiz, desde esta nube te convocas. Vente y sube, vente y sube, vente y sube, no lo pienses, vente y sube con nosotros. A la nada de los locos, Navidad de los locos. Bueno, ahí está, con qué brío, con qué energía han interpretado esta presentación. Con esta banda de locos, estos colgados, que han decidido capturar a Cádiz, subirla a bordo de este barco, colgarla de la luna y llevársela antes de que la roben. ¡Qué preciosa idea y qué preciosa presentación! ¡Qué energía, qué voces, qué potencia! Y la segunda donde las dejamos. ¡Guau! La incorporación de Víctor Jurado ahí, ¿eh? ¡Guau! ¡Impresionante! Haciendo esas segundas voces. Exacto, encima de ese barco está ahora mismo el trío de guitarra, la instrumentación junto con los dos segundas y la escenografía con esa gatita ahí que nos indica que efectivamente es obra y diseño y ejecución de cuatro. Ahí refrescándose uno de los autores, Raúl Cabrera, músico profesional, Chema, Toni Guerrero, el piojo, y el otro dúo de guitarra, ¿eh? Junto a Raúl, Suso y Óscar Mosteiro. Aquí en la punta, Javier, ¿y está un pájaro? ¡Cómo luce, eh! Impresionante. Estamos del pájaro en esa presentación, que tiene partes que son absolutamente virtuosas, ¿eh? Con tríos de voces y coreados de fondo. Bueno, vamos con los pasos dobles. ¡Dónde! ¡Porque, te quiero! ¡Y en el gran castillero enorme que fuera el mundo, cuando las cosas estaban en el génesis creando. ¡Aunque el mar era todavía frío y oscuro! Porque los ángeles pusieron en su puente un barcón a una bahía. Su casco se hizo de piedra y el corazón de metales, para ayudar a su gente a resistir los temporales. Ahí, y le pusieron un árbol viejo que saluda a la marea y entre sus ramas tirita el oro de los luceros. Ahí, y le añadieron el sentinela de las torres miradores, para que vigile a los doce vientos. Y viendo la semejanza al verde de la esperanza, le pusieron color de verdín. Y cuando ya estaba el barco completo, los ángeles de la alegría pusieron su obra en la orilla de una playa. Y se quedaron mirando, subidos a la muralla. Y pensaron en silencio, después de esto ya no hay nada. Esto os lo cuento por si aún os preguntáis. Y no sabéis explicar por qué yo amo a mi ciudad, y por qué son tantos rotos los que están. ¡Ay, colgaritos por mi caer! Bueno, el despliegue de la pluma de García Arguez, mecido por esta música magnífica de Raúl Cabrera en este primer paso doble. Vaya piropo, ¿eh? ¡Qué precioso piropo, de verdad! Estos ángeles que, bueno, pues construyen en Cádiz como un barquito, lo depositan ahí frente a una playa. Pues sí, todo en sí, ¿no? El concepto de la comparsa, de la escenografía, es una alegoría poética. La propia luna, ¿no? Que siempre está asociada al destino del hombre. Pues el de estos locos, el de estos colgados, es el de proteger a la ciudad, ¿no? Antes de que nos la usurpen. Ahí están ellos que se la llevan, ¿eh? A bordo de este barco. Y ahí tenemos en el centro a Javi Borges. Y a Chema, ¿eh? Dos de los más veteranos. Sí, sí. Cejito. 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 Bueno, segunda entrega, ¿eh? Paso del chapa en estas preliminares de este grupo, de esta comparsa, Los Colgados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estoy harto. Ya estoy harto. Un pulso de tu salto y de tu fiesta, maldita sea, pero respétame tú la mía. Ya estoy harto. Un pulso de tu salto y de tu fiesta, maldita sea, pero respetame tú la mía. Un pulso de tu salto y de tu fiesta, maldita sea, pero respetame tú la mía. Un pulso de tu salto y de tu fiesta, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Un pulso de tu fiesta, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Como persona, como artista y en la cama, su mente inquieta le llevó a proba de ton. Probó todos los sonidos, probó con todas las modas, es eso ya ni te digo lo que cuentan sus memorias. Probó todas las bebidas y la droga más compleja. De todo probó en la vida, de todo menos la ropa vieja. Cuando en mi barco resuenan los compases de febrero, me acuerdo de Paco Alba y viene Pedro Romero. Y como no voy a acordarme de mi capitán veneno. ¡Ay! ¡Compase de Cádiz! ¡Ladido del pueblo! ¡Alberma que tiene en tu pobra! ¡Cambias que me llevan, me llevan al cielo! ¡Ohhh! ¡Cambias que me llevan! ¡Alberma que tiene en tu pobra! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Estamos juntos! Estamos a punto de sufrir un gran tsunami Hay mar de fondo en el Atlántico Central Viene una ola gigantesca para cada uno Y es imparable su llegada a la ciudad La ciencia ya está diciendo Que igual por su trayectoria Podría acabar rompiendo en la playa la victoria De forma muy repentina Y encima será en verano Verá tu que es cabecina de madrileño y de sevillano Cuando en mi marco resuenan los tumpas el de febrero Me acuerdo de Paco Alba, Villegueva y Pedro Romero Y cómo no voy a acordarme de mi capitán veneno ¡Ay! ¡Toma que de Cádiz! 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 Bueno, mantienen ese brío también en esta tanda de cuple Sobre todo en el estribillo Muy fan del estribillo Me encanta Es de esto que te pone en pie, ¿no? Te sale levantarte Han mencionado, ¿eh? A esos poetas se han llegado al capitán veneno Bueno, dando la vuelta al teatro como si fuera un calcetín Se ha venido abajo Ahí está la reacción del público Ahí está con Parsa Los Colgaos Que entran en preliminares con este repertorio Presentando credenciales, ¿eh? Después de ese segundo premio A ver qué les depara En tanto nos queda la última parte del repertorio, el popurrí Como luce, ¿eh? En una escenografía a las distintas alturas Y que estén, en este caso, comparsistas, ¿no? Abajo y arriba La verdad que le da un punto Y suena de maravilla, ¿eh? Porque a veces cuando se juega con diferentes alturas Corre ese riesgo, ¿no? De que suene algo por encima de lo demás Pero no En este caso Claro, un conjunto vocal muy virtuoso Y lo decíamos, ¿no? Con un sello propio Y una forma de interpretar muy particular y muy reconocible Uy, pues, no No, no, no Y por qué estás escuchando desde allá abajo a nuestra comparsa Ahora si dar los ojos y atrévete Imagina el momento aquel Con la noche ya flor de piel Cuando hirviendo de amor y de locura Enganchamos a Cádiz de la luna Imagina la euforia cuando sentimos Que se elevaba en el aire coltaba Cádiz sobre el vacío Cuando iba cogiendo el tuve y nos embargaba un escalofrío Y nos íbamos alejando por fin del mundo De su aveo, de su conflito, de su cadena, de su ruido Que Cádiz ya su calciero, que Cádiz ya está en su sitio Navega Cádiz navega, Cádiz navega, mar con de los siete vientos Muralla blanca de los planetas Vuela libre vieja ciudad sobre la veleta Que si en la tierra tú ya eras bella Ya ni te digo entre las estrellas La mente de los poquetas Navega ciudad sin sueño, crucero del infinito La hermana chica del firmamento La cabeza por ti en la nube yo me he dejado Como un loquito, como un chalao La mente de tus huesos se ha enamorado Patea de los colgao Y ahora que llego al carnaval he soñado que en esta nube puedo El ancla lanzar de nuevo para cantarle a mi pueblo Turbulencia, cuidado timonel Los malos vientos quieren arrastrarte Hay que ganar altura y ascender Deprisa, Cádiz corre, corre y suelta el lastre Los que te usaron pa' sus trabilleos Alcaldes de promesas milagreras Tantos traidores a su gente y a su pueblo ¡O la gorda! ¡O la gorda! ¡Afuera! Más pisos turísticos en Candelaria La gente mía viviendo en ratonera El gran cortijo de las inmobiliarias ¡O la gorda! ¡O la gorda! ¡Afuera! Chauvinistas de patio de recreo Gavitas de bobilla y posturitas marilleras Que cuando hay que luchar no pagundeo ¡O la gorda! ¡O la gorda! ¡Afuera! Diarios de carcoma y de mentira Hosteleros esclavistas de sucia billetera Los tontos que revientan de la envidia ones full en la этом ¡O la gorda! Betano, la gorda! Buenas tardes a su tierra La gorda! de dientes, que se suban cuando quieran. Es que quita que me caís el camino, en mitad de esta noche tan oscura, guirad con vuestra luz a este barquito, y el destino de Torita a su criatura. El barquito de Cádiz, el barquito, que la historia ha dejado a la deriva, no dejes que tu madre ni tus hijos, se marche ni malviva. Alúbrale, por favor, es de vida, sus balcones, su calle y su mente, que Cádiz se hace vieja y se marchiva. Déjale un sitio pa' que vuele mi paloma planetaria, por azul de leguino, su polvo estrella cura. Donde cada cobra cobra libertaria, y donde toda la noche, noche son de carnaval. Mil estrellas florecen esta noche por los bravos del cielo, los vientos y veras de pedes, peinas, molla el pelo, constelaciones blancas, nebulosas, miles glises, palpitan esta noche dentro de mis cicatrices. Estrellitas de plaza, campanitas de luz, alucinan el camino para la juventud, los jóvenes de Cádiz que yo siempre he convocado, pa' que vean la estrella con sus oídos cerrados. Y a vos otra, estrellita, hoy os rezo, porque a Dios yo no le pienso rezar, he recorrido ya los cielos, el cielo, pero a Dios yo no le pido amar. Estrellita, esta noche Dios rezo, por mi tierra. Cuidado que viene. Y mirando al mar y su reflejo, con este catalejo, yo viven y a lo león, la gran ola enorme del futuro, rodea si bien oscuro, y mientras ustedes hay unos que no, otros que sí, que no, que sí. Que vienen ya al mar el motor, el nuevo milenio ya verás, que viene a por todos vosotros, y al moverte ustedes, ¿quién lo va a parar? ¿Quién llega dentro del foco? La ola gigante viene ya, que ahí viene el futuro es loco, ¿cómo no frenéis a tiempo y lo cambiéis su verdad? Que si el cambio climático, el hambre, la guerra, la gente atontada, el corazón, el sistema, sequía, pandemia, o una que viene a llamar. Que vienen ya al mar el motor, no hacerse llamar el loco, ni echarle la culpa a vosotros, aunque sea por vuestros hijos y vuestras hijas para. Menos mal que del mundo mi nadie ha llegado a volar, ¡Y no va a estar! ¡Arriba, capitán! No piense que aquí se acaban, mi compra y mi travesía, amigo, levanta el ancla que hay que seguir esta fantasía, pongo rumbo hacia otro lugar, porque de momento, devolveros esta ciudad, yo nos la devuelvo, que nos quedaremos a Cádiz, hasta que se la quiera, como a Cádiz hay que quererla, y sea el mundo digno de tenerla, una tierra libre, una tierra abierta, una tierra nueva. Cádiz mío, Cádiz nuestro, este es todo mi juramento, por la luna, por los cielos, vuelve al libre, que yo huido tu sueño, y yo al mundo te devolveré, cuando te dejen de desangrar, y para que te regrese otra vez, vayan a tus calles, y yo al mundo te devolveré, cuando a ti te quieran, por ser joven, lo mismo que por ser vieja, y sea bonita por dentro, y no tan solo por fuera, juro, por mi pasión de colgao, de mi voz de enamorao, no va a callarse a más. Mala que no voy a capitán, que está amaneciendo, que se sirve y dice colgao, y ya se va, se va, hace activamento, que febrero llegó a mi ciudad, y mi barco ya se engalana, que aquí arriba llegó el carnaval, que la fiesta más gavita, nuestra edad empieza a brillar, y se estrella nuestra hermandad, la hermandad sagrada de estos fornaos, que mientras tú sigas a mi lado, ya tengo el cielo ganado, que este viaje no acaba aquí, que mi copia no tiene a ti, que el futuro nuestro suba y nada, venerte conmigo porque te sueño, solo acaba de empezar, solo acaba de empezar. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!